La revista Perspectiva es una publicación trimestral de análisis político, económico y social de América Latina, editada en Colombia por el Instituto de Ciencia Política, con el respaldo del Center for International Private Enterprise y el apoyo de una red de aliados conformada por importantes centros de pensamiento latinoamericanos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Venezuela es un caso que merece reflexión individualizada. Por esta razón, la revista Perspectiva consideró oportuno y de gran interés para la comunidad latinoamericana dedicar una edición completa al estudio y análisis de esa gran nación, que en medio de la opulencia no parece encontrar el rumbo del progreso económico y social. Para ello, Perspectiva recopiló parte del trabajo que al respecto ha venido realizando el Observatorio de Política y Estratégia en América Latina, OPEAL, que forma parte del Instituto de Ciencia Política, complementándolo con el aporte de una amplia diversidad de autores y colaboradores que dilucidaron y analizaron desde su punto de vista personal y profesional la situación política, económica y social que vive este país. Entre los autores convocados por Perspectiva, se encuentran importantes analistas venezolanos, como Trino Márquez, director académico del Centro de Obligación del Conocimiento Económico, CEDIFI, Roberto Uribeño, sociólogo de la Universidad Católica, Andrés Bello, Rafael Alfonso, presidente de CEDIFI, Fernando Ochoa Antí, militar, abogado diplomático y político, Pompeyo Márquez, político, John Boycochea, abogado, ganador del premio Mitro Fibra por la Libertad. Axel Capriles, psicoanalista, Inés Quintero, historiadora, Azdrúbal Baptista, economista, Juan José Molina, político, e Isabel Pereira, directora del Observatorio de la Propiedad. Asimismo, se realizaron entrevistas a Moisés Naim, ex-editor de Foreign Policy, Richard Pipes, académico estadounidense, y a Laureano Márquez, humorista y periodista venezolano. Todo esto complementado con ilustraciones de reconocidos caricaturistas como Raima y Matador. A través de ocho secciones, esta edición especial pretende mostrar de la manera más completa, ágil y actual, los batidos de la realidad venezolana. Les invitamos a leer esta interesante y completa edición, que ya está en los diferentes puntos de venta de América Latina. Para más información, por favor consulte nuestra página web, www.revistaperspectiva.com.